La clase política del PRI de la zona norte del Estado de México respaldó a Miguel Samano Peralta en su arranque de campaña como candidato de la coalición Va por México a diputado federal por el Distrito 1 con cabecera en Jilotepec. Samano, considerado un experimentado político mexiquense, fue arropado por Ricardo Aguilar Castillo, el secretario de organización del CEN del PRI, por Edgar Castillo Martínez, el dirigente de la CNC, Jesús Alcántara Núñez, así como por Marlon Martínez, actual jefe de los diputados locales. También sorprendió la asistencia de Arturo Osorio Sánchez, cuyo hermano Rafael es candidato de la coalición Morena Partido del Trabajo por el mismo distrito. Las propuestas de Miguel Samano están basadas en cinco rubros, mejoramiento del sistema de salud, combate a la pobreza, reactivación de la economía, fortalecimiento de la seguridad y protección de la democracia. En su discurso se refirió a la coalición Va por México. Con el apoyo de la sociedad y el respaldo de los verdaderos priistas, panistas y perredistas, saldremos adelante. En las urnas se reflejarán que la gente está cansada de las mentiras y las simulaciones. En las casillas dejaremos muy en claro que los mexicanos preferimos estar unidos que divididos. Ricardo Aguilar puntualizó que uno de los valores más importantes del PRI es la lealtad, por ello resaltó la importancia de la militancia en los comicios. El también diputado federal habló sobre los riesgos que se juegan en la elección de junio próximo. Por eso, desde la Cámara de Diputados, Miguel Samano va a contribuir a ese equilibrio del poder, a ese equilibrio que le dé fuerza al poder legislativo para moderar las ansias autoritarias del actual gobierno. De ese tamaño se trata, de ese tamaño tiene nuestra responsabilidad y, junto con los diputados, cabrán de componer la siguiente legislatura federal.